¿Qué es la Copa Libertadores de América? El acuerdo dice, por el cual se asigna el nombre de Boulevard Libertadores de América a la carrera 70 de Medellín como homenaje a la trayectoria futbolística y logros deportivos del Club Atlético Nacional, en especial la consecución de dos Copas Libertadores de América. Esto es directamente desde Estación Estadio 47D, todo ese boulevard hasta la UPB, donde se inicia la UPB, el ingreso de la UPB. Eso es un boulevard donde se tiene comercio, donde los hinchas del Atlético Nacional siempre festejan, se realizan, se hacen allí para compartir en algún partido. Y queremos desde este Consejo de Medellín, con el visto bueno de la Secretaría General de la Alcaldía de Medellín, que nos acompañen y a los medios, a los amigos, para darle la oportunidad a este sector de la ciudad de Medellín, tener tan importante nombre que creo que es muy merecido. El proyecto está en consonancia con otras iniciativas que en diversas ciudades del mundo destacan la vida y el aporte de deportistas y particularmente de futbolistas y entrenadores históricos. Es importante recalcar que ya la carrera 70 tiene un nombre que es el colombiano, gracias a la celebración de los 70 años del colombiano en el 82. Esto no son excluyentes, no es que queramos derogar ese acuerdo que hay que se hizo en honor al periódico colombiano, sino que como a raíz de todas las transformaciones urbanísticas que se hizo en la carrera 70 cuando tuvimos los suramericanos, que se cambiaron los andenes, que tenemos tantos hoteles en la carrera 70, se empezó a consolidar un corredor turístico, comercial y queremos que vaya más allá, que se convierta en un corredor deportivo y cultural, que eso incluso ha sido una iniciativa que nos presentó un ciudadano a través de Twitter, que nos decía que rico que no solo fuera deportivo, sino que ahí a través de la Secretaría de Desarrollo Económico se empiecen a consolidar diferentes proyectos e emprendimientos a favor del deporte y de la cultura en Medellín. Entonces es básicamente una islita alrededor del deporte, de la cultura, del turismo, del comercio. Todos sabemos que cuando tenemos eventos deportivos lo tuvimos en Copa Libertadores, en encuentros de fútbol, pues en partidos de fútbol también lo tuvimos cuando hicimos el Panamericano Master de Natación. En el 2015, el año pasado, cuando tenemos eventos deportivos, la mayoría de nuestros atletas visitantes se alojan en la carrera 70, entonces lo que queremos es algo desde lo turístico también que tengan un referente. Como sucede en Parque Lleras, que tenemos bría, primavera y sabemos que allá podemos encontrar emprendimientos de moda de nuestros nuevos emprendedores, así queremos que empiecen a identificar este boulevard. El Deportivo Independiente Medellín ya tenía, al llegar a un siglo de su existencia como club, un homenaje que la ciudad le hizo al nombrar la carrera 74 junto al estadio como carrera centenario. Ahora es el turno para que el Atlético Nacional y sus 25 títulos deportivos tenga un homenaje similar, dicen los proponentes. ¡Gracias!